La última vez que vas a trabajar una temporada larga, ¿cuándo va a ser? Una temporada larga, pues mira, Navidad, haciendo de Papá Noel para unos grandes almacenes. ¿Aquestas últimas? Estas últimas. Lo más largo son 20-21 días. Ya ha llegado momentos en los que dices, ¿seré yo el que no sabe cómo buscar trabajo o el que no sabe encontrar trabajo? ¿O verdaderamente es el sistema? Después te vas dando cuenta con varias personas de que no eres tú el único. Piensas en inmigrantes, piensas en estas cosas y yo podría haberme encontrado perfectamente, sin la ayuda de mi padre, podría haberme encontrado perfectamente en la calle. Si estás pagando una hipoteca y tienes una hija, esto no puede durar, no puede durar para siempre. Esto me conlleva, por ejemplo, a ir a solicitar a TMB la tarjeta que dan con un precio reducido trimestral para los parados y decirme que lleve los papeles de la OTG. En la OTG, claro, no me consideran parado de larga duración porque a lo mejor el mes pasado he trabajado un día. Con lo cual no puedo acceder a esa... O sea, que casi a vegades t'incentiven a que no trabajis cap día para tener la condición de larga durada y tener así los beneficios. Correcto. Porque te estoy hablando de eso, de a lo mejor una jornada de 12 horas por 50 euros. Yo ya me ahorraba en la tarjeta esta de TMB ya me ahorraba más dinero. Porque formación no... o sea, la formación no se te va plantejar o algún va plantejar recicla... El planteamiento es decir, mira, hay este curso, este curso, este curso... no. El hecho es voy a pedir a solicitar, pues eso, en principio, lo primero un curso de internet para buscar por internet, trabajo, para poder hacer... Para buscar feina... No, es que tiene usted que inscribirse en internet, a los cursillos. Per fer un curs d'internet et demanaven que neces a la web per apuntar-te al curs d'internet. Pero hay gente de 50, 52, 55 años que están intentando también, pobres, el buscar trabajo y que si a mí me cuesta, pues hay algunos que les costará más que a mí. ¿Y no tenías una persona que t'assessoraba personalmente o que et seguía...? Yo como parado me sentiría bien aunque solo tuviera propuestas. ¿Qué tipos de cosas estas pides o que hacen...? Lo primero que yo creo que hace falta es más personal. Porque el hecho de que tú vayas a la asistenta no te quita de un mes o un mes y medio la primera visita para que te atiendan. Y en un mes o mes y medio una situación puede ser mucho tiempo. Si el tiempo pone en riesgo cosas, pues simplificamos también esos procedimientos y hagamos una oficina única, una ventana única que tenga que ver con el apoyo social o con las ayudas sociales. Yo cuando empezaba con internet echaba cinco currículums, seis al día. Ahora si lo he hecho una semana, es una semana buena. Y si te contesta alguien para hacer una entrevista ya es una semana cojonuda. Gracias. Y si te contesta alguien, ¿qué es lo que te apaguee? ¿Qué es lo que te apaguee? ¿Qué es lo que te apaguee? ¡Nas un mes o mes!